Nosotros ya quisimos hacer la regulación, pero una buena parte de la población no la aceptó. Las autoridades de competencia dijeron que era ilegal regularlos. Incluso por aquí pegaron un montón de espectaculares diciendo que no los obstruyéramos. Pero bueno, para que vean el peligro que hay. Muy amados los usuarios para que tengan precauciones en el momento de contratar estos servicios. Sí, claro, que identifiquen bien el servicio, que prefieran aquellos automóviles que estén identificados y que tienen una concesión estatal. Los Uber no tienen concesión estatal. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.